Arrastrado por la ola Bukele, la administración Biden intenta replicar la política económica del Salvador. Y es que Estados Unidos ha copiado la estrategia establecida por el presidente salvadoreño para enfrentar la inflación. Nos referimos al polémico modelo Bitcoin. Tal como lo cuento, la política de Nayib Bukele, que fue el centro de las más duras críticas de la administración Biden, y a pesar de que aún tiene sus extremos detractores, hoy ese mismo modelo es copiado por la potencia del norte. Pero, ¿a qué se debe este giro inesperado de Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un giro totalmente inesperado, la administración Biden ha decidido emular la política económica de Nayib Bukele. Estados Unidos, en su lucha contra la inflación, ha adoptado la controversial estrategia del modelo Bitcoin que tanto criticó en su momento. Pero, ¿a qué debe esto? Este sorprendente cambio de rumbo en Washington ha dejado al mundo boquiabierto. Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública ha revelado que el 25% de los salvadoreños ya ha visto mejoras económicas gracias al Bitcoin. Lo que antes fue motivo de burla, ahora es el ejemplo a seguir. Pese a los ataques constantes, el Bitcoin ha demostrado su impacto positivo en la economía salvadoreña. Tres años después de su implementación por Bukele, la potencia del norte no ha podido resistirse a seguir el mismo camino. ¿Quién lo diría? El gran hegemón aprendiendo del pequeño país centroamericano. Según los últimos datos, un cuarto de los salvadoreños ha experimentado beneficios económicos tangibles gracias al Bitcoin, la criptomoneda más prominente. Desde que se convirtió en moneda de curso legal, ha transformado la economía de El Salvador y ahora Washington pretende sumarse al carro de Bukele. El estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública indica que el 24,7% de los salvadoreños ha mejorado su situación económica familiar gracias al Bitcoin. Este dato ha captado la atención de los expertos en Washington, quienes observan atentamente los éxitos del presidente Bukele. Los datos recogidos entre el 20 de mayo y el 4 de junio muestran que la criptomoneda ha permitido a muchas familias salvadoreñas mejorar su economía, especialmente aquellas que siguen las acciones del gobierno de Bukele, lo que ha aumentado su confianza en estas políticas. La notable mejora económica de un cuarto de la población salvadoreña ha resonado en Estados Unidos, inspirando a seguir el modelo Bukele. El ayuntamiento de Santa Mónica es un movimiento histórico, votó unánimemente a favor de establecer una oficina de Bitcoin. El motelo salvadoreño conquista el norte. Santa Mónica, la joya turística de la costa californiana, ha decidido abrir una oficina de Bitcoin. Bajo el liderazgo de la vicealcaldesa Lana Negrete, el ayuntamiento aprobó esta iniciativa el 10 de julio, dando un paso audaz hacia la adopción de la criptomoneda. Inspirada en el modelo salvadoreño, la nueva oficina se enfocará en promover el uso del Bitcoin, siguiendo la senda marcada por Satoshi Nakamoto. Negrete y su equipo están decididos a impulsar esta moneda digital en la ciudad, replicando el éxito de Bukele. Las autoridades locales han anunciado que el programa piloto de la oficina de Bitcoin se llevará a cabo en colaboración con Proof of Workforce, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación sobre criptomonedas. Esta alianza promete revolucionar el panorama económico de Santa Mónica. El ambicioso plan de la nueva oficina incluye cuatro objetivos principales. Ofrecer educación sobre Bitcoin, fomentar asociaciones y eventos, atraer inversiones y turismo y conectar a los residentes con nuevos empleos. Además, explorar la minería de Bitcoin utilizando energías renovables. Estos objetivos reflejan claramente las metas trazadas en El Salvador cuando el activo digital se convirtió en moneda de curso legal en 2021 y se creó la oficina del Bitcoin en 2022. El equipo salvadoreño NX destacó que los líderes de Santa Mónica visitaron El Salvador para aprender de su experiencia. En noviembre de 2023, Negrete y su equipo se reunieron con funcionarios salvadoreños para intercambiar ideas y explorar iniciativas culturales y educativas relacionadas con Bitcoin. Este encuentro ha cimentado a Negrete como una ferviente promotora de la criptomoneda en su ciudad. Mientras emprendemos este viaje hacia el Bitcoin en Santa Mónica, me llena de emoción ver las nuevas ideas que surgirán. Bitcoin es para todos, declaró Negrete, quien aspira a replicar el éxito de Bukele y atraer la atención de la comunidad Bitcoin hacia su ciudad. Al integrar Bitcoin en su economía, Santa Mónica busca capitalizar el creciente mercado de criptomonedas, atrayendo a turistas e inversores tecnológicos. Esta apuesta por el activo digital pretende colocar a la ciudad en el mapa mundial del turismo y las inversiones, al igual que El Salvador. Datos recientes posicionan a Santa Mónica como un destino turístico de renombre, con un presupuesto anual de 700 millones de dólares y 4.5 millones de visitantes en 2023, generando casi mil millones de dólares. La incorporación de Bitcoin podría potenciar aún más estas cifras, como en El Salvador, que logró pagar su millonaria deuda con el FMI con la venta de sus bonos respaldados por Bitcoin. Si bien el impacto global de las políticas de Bukele con Bitcoin ha sido notable, sus éxitos no se limitan a la criptomoneda. Las estrategias de seguridad implementadas por su administración han sido tanto aplaudidas como cuestionadas a nivel mundial. A pesar de la controversia, la combinación de Bitcoin más mano dura ha captado la atención internacional. Washington, intrigado por este enfoque, ha establecido un caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos para estudiar el fenómeno Bukele más de cerca. Este grupo legislativo fue lanzado el 8 de julio por el congresista republicano de Florida, Matt Gaetz. Su objetivo es fomentar una mejor comprensión de la dinámica entre Estados Unidos y El Salvador. Gaetz ha elogiado a Bukele por haber vencido a las pandillas y lograr la prosperidad en El Salvador, mientras critica a la administración Biden por sus ataques constantes. No obstante, medios como Criptonoticias han señalado que desde 2022, senadores y funcionarios estadounidenses han criticado duramente a Bukele, incluso han puesto a investigación las firmas y el uso de BTC en El Salvador. La tensión política no ha frenado la adopción del Bitcoin. Curiosamente, el valor del Bitcoin se disparó tras el atentado contra Trump, lo que demuestra cómo eventos políticos y económicos afectan su cotización. Luego de mantenerse en alrededor de 57.000 dólares a principios de julio, el Bitcoin recuperó los 63.000 dólares. The Bitcoin 2024 anunció que Donald Trump se ha comprometido a participar en el evento dando un discurso en persona. Este anuncio, hecho tras el intento de asesinato al candidato presidencial, reforzó su apoyo a la industria de las criptomonedas. El atentado contra Trump, el primero contra un candidato presidencial desde 1981, ha tenido una respuesta positiva en el mercado, condenando la violencia política. La postura de Trump, siempre pro-mercado, contrasta con la administración Biden, que mantiene las tasas de interés más altas en dos décadas. Trump, quien busca regresar a la presidencia en 2024, declaró, queremos que todos los bitcoins restantes se hagan en Estados Unidos, nos ayudará a ser dominantes energéticamente, mientras que su compañero de fórmula, J.D. Benz, tiene un tesoro en Bitcoin y apoya la regulación de las criptomonedas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande